La intención, el propósito de ellos en este caso es incrementar lo que es la tecnología en cuanto a internet y telefonía. Por esto ha solicitado el ingeniero a cargo de los proyectos que se les permita incrementar la altura de la torre ya existente. Ahora, al momento esta torre tiene una altura de 20 metros, lo que se pide es incrementar en 4 metros la altura de esta torre. Preocupados por lo que todos sabemos, Girón es patrimonio cultural de la humanidad, entonces ellos dicen que anteriormente ya habían hecho una propuesta, pero diferente, porque en este entonces se están pidiendo incrementar de 20 a 24, pero en ese tiempo que lo habían hecho había sido de 40 metros de altura. Pero hemos analizado con los compañeros de la comisión, no se ve mucho inconveniente a simple vista, que se incremente 4 metros, que sería un piso y un poco más. Sin embargo, al ser muy superficial el anteproyecto que ellos nos enviaron, porque se les solicitó eso para tener idea de qué es lo que van a hacer, al ser muy superficial, con el arquitecto Astudillo, se analizó y se les pidió, se contactó directamente con el ingeniero que está a cargo de este proyecto y se les pidió esta información adicional. A través de las redes sociales alguien me decía llegar a un buen punto, el hecho de que a la vez de que se les da este permiso, porque yo creo que en realidad se les va a terminar dando, porque no termina interfiriendo el tema de patrimonio, es más, yo decía, en Cuenca vemos sobre la municipalidad tremendas antenas, Cuenca es patrimonio mundial de la humanidad, entonces decíamos que a la parte de que se les da ese permiso también deberíamos exigir, de que CNT rinde los servicios, porque hace rato, más que los servicios atienda acá, hace rato que no atiende, entonces aprovechando esta conexión fuera bueno también de exigirles de que vuelvan con la atención a la cliente aquí en nuestro montoncio. CNT nos atiende con la persona que siempre había informando o cobrando el sistema de la familia.